Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Beauty Fashion, moda otoño-invierno 2019-2020. Hoy les quiero comentar un poco sobre las tendencias de otoño-invierno que se viene con gran creatividad y audacia y viene con muchas tendencias que celebran la individualidad, el estilo y el glamour. Animal Print se va a usar mucho, ya se está usando en el otoño que está comenzando en el hemisferio norte, en países como México y Estados Unidos. El Animal Print se está usando mucho, los estampados de animales es una de las tendencias de moda más fuertes de esta temporada otoño-invierno y nos llega de manera provocativa, salvaje y audaz. Desde el estampado leopardo pasando por el serpiente hasta la cebra, ningún estampado animal ha quedado afuera en la moda de otoño-invierno 2019. Esta temporada estos estampados deben usarse con un aspecto total, con actitud y de una manera original y sofisticada. En cuanto a los colores que van a estar de moda en este otoño-invierno, te comento que son el amarillo, el blanco, el azul, el violeta, el rosa, el rojo, el verde oliva y el gris. Al menos esto es lo que se vio en las tendencias de color de las pasarelas de Londres, Nueva York, París y Milán en las semanas de la moda para la temporada otoño-invierno 2019. Yo nada más les comento los colores que están de moda porque a mí por ejemplo el amarillo no me gusta y no me lo ocurría nunca. Abrigo de gabardina La gabardina ya se ha convertido en una pieza icónica y atemporal que atraviesa todas las estaciones. Pero en la moda otoño-invierno 2019, la fórmula ganadora es la gabardina en línea recta con botones centrales y el cinturón que marca la cintura y en nuevos materiales con estampados de reptiles, con texturas bordadas, con rayas y colores en especiales como el amarillo o el rosa pastel. Pero por supuesto la clásica gabardina en color beige sigue de moda. Capas y ponchos Las elegantes capas o ponchos son prácticas y excelentes para cubrirnos de los tubos. Este otoño-invierno hay opciones para todos los gustos, desde versiones más clásicas y bien cortadas hasta versiones relajadas. Las cubiertas son sin duda el suéter perfecto para usar con vestidos largos y botas vaqueras. Capas y ponchos 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 Otro de los abrigos que están muy en nudo en este 2019 son las chaquetas acolchadas que fueron una tendencia en el invierno pasado con toda su comodidad pero este año se renovaron y están en tendencia Lo mejor de todo es que estas chaquetas son muy lindas, ligeras y cálidas Abrigos de piel sintética Esta temporada los abrigos de piel sintética vuelven a estar vigentes y hay diversas propuestas para todos los productos Tenemos los abrigos con estampados de animales, los abrigos largos de un color que nos rodean a los días más fríos y los divertidos abrigos de pieles de color Abrigos de punto Las prendas de punto vuelven a ser el centro de atención en la moda otoño-invierno 2019 El tacto suave y la practicidad de las prendas de punto no nos dejan ninguna duda sobre su comodidad en los días más fríos sino también que tienen algo de sofisticación Un suéter bonito es pura elegancia y combina bien con un par de jeans, botines y una chaqueta Los abrigos de punto nos salvan en esos días en que no sabemos qué ponernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!